El momento más difícil sin lugar a dudas, ¿no Arturo? Es un momento duro, duro porque... Lo que vale más es el esfuerzo que todos entregan y bueno, al final es la gente quien decide, entonces veamos cuál es la decisión final de la gente. Usted lo ha decidido, señoras y señores, son siete. Una semana más en esta academia significan muchas cosas. Cada día que han estado adentro, ustedes chicos han aprendido a sentir, a vibrar, a disfrutar cada momento. Han demostrado quiénes son. La pérdida de un compañero es sumamente difícil, pero en sus corazones, en su memoria, siempre va a quedar ese nombre, ese enorme recuerdo de ese alumno que salga esta noche. La academia les ha dado la oportunidad de formar una familia, como lo decía Melissa, con sus compañeros. Y con todos y cada uno de los que trabajamos con ustedes, nos sentimos como en familia. Sus sueños son los nuestros. Sus ganas y sus lágrimas son también parte de cada uno de nosotros y de sus compañeros. La academia siempre será su casa, su escuela, y ese gran sueño hecho realidad. No olviden que cada momento que han vivido quedará en su memoria como el recuerdo de haber cumplido el sueño más grande de su vida. Señor, señor, ahí en casa usted ha decidido. Y tengo que decir, por primera vez, junto con estos extraordinarios críticos, el nombre de ese alumno que tendrá que abandonar para siempre esta tercera generación de la academia. Ese alumno, señoras y señores, porque usted lo decidió, es. Ese alumno, lamentablemente, es. 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 Es Jiromi. Oh, my God. I can't believe you're gone. Ahora, mira, mira, mira. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to me. Whenever you need someone to lay your heart and head upon Remember after the fire, after all the rain I will be with you. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Nos vemos cuando ya esté allá afuera. Les prometo que voy a trabajar y lo voy a hacer mejor. ¿Qué es lo que me gusta? La expulsada número 12 de esta tercera generación de la academia. La expulsada número 12 de esta tercera generación. Cada día, cada día es más difícil. Una semana más. Una semana más, señoras y señores. Y quedan seis. Usted tiene que llamar, tiene que votar. Porque la próxima semana habrá un expulsado más. Uno más. Me traen como loco. Perdóneme usted. Y serán cinco. Usted decide y usted vota por su alumno favorito. Israel. Israel, antes de terminar. No te vayas. Ven. Ven, por favor. No tiene ni idea cómo estuvo de difícil esa lista, esa tabla de posiciones. Israel, te vi muy afectado y cada semana es peor. ¿Cómo te sientes? Me siento muy triste porque me duele perder a Jiro. La conozco desde hace mucho tiempo. Fue una gran coincidencia que estuviéramos aquí los dos. Nos conocíamos desde antes. Nosotros habíamos hecho teatro. Una experiencia muy, muy padre. Y me duele mucho que se haya ido. Pero sé que va a estar muy bien porque... Yo digo que estoy muy loco y que de repente puedo ver lo que piensa la gente por los ojos. Y yo estaba muy feliz. Gracias, Israel. Gracias. Gracias por esas palabras que seguramente le van a servir a Jiromi. Le repito nuevamente que son seis los que quedan. Nos quedaremos con cinco y habrá dos semifinales. Y después una gran final. Señoras y señores, no se lo vuelvo a repetir. Si Jiromi era su favorita, es porque no llamó. Es porque no quiso llevarse 10 millones de pesos. No se espere hasta el próximo domingo. No se espere hasta el próximo domingo. Empieza a llamar desde ahora. Estamos desde cero. Señoras y señores, tiene que llamar. Llamar por su favorito. Son seis y cada semana, créanme con el corazón en la mano, a mí y a todos ustedes les duele más. Hagan esa llamada. Salve a su artista favorito. Gracias a nuestro ballet, como siempre. Gracias a los chicos, a los seis extraordinarios chicos que quedan. Nuestros críticos. Dios los bendiga. Buenas noches. Nos vemos mañana a las cuatro. Cambio en la fama. Próximo concierto, el 14. Cuídense.